Hola a todos y bienvenidos a un novio de X4i9 ¿Cómo estás? Mi auricular Perdón Y hoy estamos con Santiago Villanueva ¿Pero por qué tenías que decir mi nombre completo? Y hoy vamos a jugar el Young Ghost Killer Él va a jugar, digo, bueno, comenta vos, tranquilo ¿Pero por qué tengo que comentar? Bueno, mi usuario en la de X4i9 y nada, soy nuevo por acá Sí, es nuevo Es la segunda vez que juego Illusion Es nuevo en el mundo ahí, es todo Lo juego, empieza de nuevo Ahí, ahí, ahí uno Ah, cierto Una área en vermelo, como este juego brasileño Mejor la pago No, para ahorrar No, dale F Mira, prendo Listo, ya está muerto Para vos viene, para vos viene Eh, no, en esta no Está yendo re bajo de FPS No, no Siete Alado Sangre Sí, ya vi esta parte Sí, sí Hubiéramos grabado el anterior que estaba mejor, ¿no? Eh, todavía no sabés, eh Va a aparecer y me voy a quedar Ya lo sé Ahí viene por atrás No, no, no De verdad No, no, no No vengas Somos amigos Somos amigos Somos amigos Hay dos acá Somos amigos Hay uno ahí Sí, ya sé, ya sé Sí, pero tengo caso No vengas Ya está, ya está, no está más No vengas Yo sé que estás ahí Yo sé que estás ahí ¡Ah! ¡Qué mierda, cole! Es que me va a matar La concha de chef O no sé en realidad que tiene Un cuchillo Sí, lo tiene grande ¡Corre! ¡No! ¡Me trabé con la pared! ¡No puede ser! Sí puede ser porque no existe, ¿no? Tengo que agarrar sol ¿Se nos estará escuchando? No, no se ve nada Uy Sí, sí, se nos escucha Bueno, espera ¿Tenés puerta? Sí ¿Como puerta? No, ¿hay puerta? ¿En dónde? En nuestra puerta Va, en el tuyo No ¿No? No, está bien Es como todo Es Shalom Vamos a aparecer Ya lo vi tres veces ¿Te mueves con Waz? ¿Qué? Si te mueves con Waz ¿Cómo lo entiendo? W... Sí, mira, fíjate Sí Yo me muevo con las flechitas No Blamer, ¿no? Sí ¿Por qué acá tiene las flechitas? No sé Pero es de nub O sea, son flechitas nomás Ahí hay uno Me cae en todo Pero igual ahí estaba Para que ponga Ahí hay otro Ponen otro Apagar la luz No, 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 no Viene, viene, viene ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por tu vida! No, no, la cagaste ¿Por qué? Porque era la canción Bueno, perdón Jeff, vamos a la playa, dale A mí me gusta la playa Al ritmo de la noche ¡Pero oye! ¿Qué? ¿Qué? No Te escuché, eh Ya apareció de nuevo Ya apareció de nuevo Me persigue Me persigue Me persigue No, 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 no Tengo que dar caso, tengo que dar caso ¿Ves que está bien drogado? Sí, no veo nada en este momento Ay, 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 no veo nada Estar ahí Por favor, no aparezcas adelante No aparezcas No, no, no Aunque yo no esté jugando Se siente Loco me está temblando el pie No, me quedé cenrado Lo el que soy, yo con mi pie No se la puedo Corre Después jugamos el Andy Tui Si lo grabamos Bueno, dale No, no, no Es, 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 no, no No, no, no Da miedo, de verdad Bueno, entonces no Es un Teletubi que da miedo Miércoles Ya no te tengo miedo, Jeff Yo sí Uy, me asusté, pensé Que habíamos perdido ahí Jeff, dale, matame, dale Trata de matarme Se escapo dos Yo tengo, yo tengo una linterna para matarte ¿Está bien? Te puede clavar el puñal por el orto Así que... Tranquilo Corre, por... Creo que se te está escuchando mejor a vos ¿Qué? Jeffcito Tendríamos que haber contado la crítica bastante Sí, pero bueno Como somos algo, ¿no? Bueno, yo soy pro porque todavía no morí Pro Pro... 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 Tengo miedo de poner el coso este con la B La cámara Y... Y que me... Que me... Que me... Que me venga Luego dije como... Que, 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 que Yo tengo el micrófono Me va a matar Hola ¿Qué hace? Creo que ahora se está empezando a... A escuchar mejor... Ay, creí que era chef, que mierda ¿Por qué me... Que, chef? Me creí que era ese... cosa de cemento ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es Isef! ¡Ah, que ya me mató! ¡Shhh! ¡Vos se morreu! Go to sleep Go to sleep Go to sleep Go to sleep Go to sleep